La trata es el proceso mediante el cual las personas se sienten coaccionadas o atraídas por falsas perspectivas. Son reclutadas y trasladadas a otro lugar y obligadas a trabajar y a vivir en condiciones de explotación o abuso. Los traficantes se dirigen a personas en situaciones de vulnerabilidad, explotan su deseo de una vida mejor, aliviar su situación económica, desarrollar sus habilidades y destrezas o, simplemente, encontrar un entorno de vida seguro. Las víctimas de la trata pueden ser forzadas a la explotación sexual, a los matrimonios forzados o precoces, incluso siendo niños, o trabajar en condiciones de explotación laboral, por ejemplo, en el sector doméstico, la agricultura, la hostelería, la minería o la manufactura. Se explota a las personas contra su voluntad, se restringe su libertad y se las somete a un poder que se ejerce sobre ellas mediante amenazas, violencia y castigos. La trata de personas despoja a las personas de su dignidad, su capacidad de dirigir sus propias vidas y su derecho a vivir sintiéndose seguras y libres. Las hermanas de Talita Hum nos invitan a todos a estar al lado de los que viven en la profunda oscuridad de la vulnerabilidad y la explotación social. Juntos, podemos interrumpir esta narrativa de violencia a través de actos de acogida, cuidado, empoderamiento e inclusión.